Candy Candy, Continuanza Capítulo 1 Así los quería encontrar, gritó Anthony, encolarizado. Anthony, no es lo que tú crees. Por favor, déjame explicarte. ¿Qué? Tan solo trataba de ayudar a Terry, decía Candy, asustada. Su corazón latía muy fuerte. Era el peor susto de su vida. Candy, ¿cómo pudiste? Yo creí ciegamente en ti. Yo que solo tengo ojos para ti. Que te amo con locura. Pensé que en verdad me respetabas y querías estar conmigo para toda la vida. Y ahora te encuentro con este estúpido. ¿Estúpido tú? ¿Acaso no te habías dado cuenta? Terry, ¿cómo puedes decir eso? Decía una Candy, llena de dolor en su corazón. ¿Candy? ¿Anthony? Me retiro. Ustedes tendrán mucho que dialogar. Yo estaré fuera fumando por ahí. ¿Qué mundo? Terry. No me dejes así. Tienes que explicar a Anthony que no estábamos haciendo nada. Tienes que justificarme. No puedes hacer eso, Terry. No puedes. Candy. Habla con tu príncipe azul. Y después tú y yo tenemos que hablar Tarzán Pecosa. Terry, canalla, decía un Anthony, furioso. ¿Te has dado cuenta que jugaste con fuego? Me estás arrebatando todo lo que más quiero en la vida. Así que necesito una explicación. Anda. Sé tan hombre y dime las cosas. De una vez. Dime las cosas como son de una sola vez. ¿Acaso los nobles son así? ¿De poco hombres para enfrentar sus problemas? Anda, dime. Terry, cuidado con lo que vas a decir. No vayas a dañarme. Ni mucho menos mentir. Tienes que decir la verdad, Terry. ¿Sabes una cosa, flacuchento, cultivar rosas? Candy y yo nos besamos una vez. ¿Y creo? No. Es más. Puedo asegurar que siente lo mismo que yo por ella. No sé cómo ni en qué momento, pero las cosas están así. Así que... La que debe elegir es ella, ¿no lo crees? ¿Eres un estúpido? Tan despiadado. Tan poca cosa. Para robarme lo que yo más quería. Anthony, por favor. Déjame y dialogamos. ¿Me permites, Anthony, por favor? Decía Candy, con lágrimas en sus ojos. Pero, Candy, me has engañado. No sabes cómo me duele. Me quema desde lo más profundo de mi ser. Anthony, escúchame. Y yo que pensé que en realidad podríamos formar una vida juntos. Pero, ¿sabes una cosa, Candy? Mi amor por ti es tan fuerte... ...que acepto que dialoguemos. Hasta luego, chicos. Los dejo par de tortolitos. Como les digo, tengo mucho que hacer. Bye. Adiós, adiós. ¿Acaso crees que te vas a ir así nada más, Terry? Decía un Anthony lleno de rencor. Un rencor. Tan grande como el de querer destruir a la otra persona como diera lugar. Anthony, déjalo ir. No vayas a pelear. Si me amas, debes escuchar. Decía una Candy, más serena. Serena como el cielo de verano, extendiéndome su mano. Está bien, Candy. Justamente. No podríamos deambular por ahí. ¿Te parece mañana en la segunda colina de Pony? ¿Qué te parece, Candy? Yo estaré junto a los dulces Candys. Así será, Anthony. Y estaré ahí, sin falta, en el descanso. Así será, Candy. Yo aún creo en ti. Creo ciegamente. Porque eres mi realidad. Mi dulce cuento de hadas. Mi más bello reposo de gozo y paz. Te amo, Candy. Y yo a ti, Anthony. Solo... Dime, Candy. Solo... Déjame explicarte. ¿Cómo suceden las cosas? Déjame quitar de ti... Ese trago amargo. Déjame quitar de tu cabeza esas malas ideas. Te veré mañana, mi bella Candy. Hasta mañana. Hasta mañana, Anthony. Terry. Terry. Durmió esa noche muy tarde, fumando y bebiendo. Anthony y Candy. Cada uno en su habitación dormía pausadamente. Daban muchas vueltas en la cama. Imaginaban cientos de palabras que decir al día siguiente. Anthony rebuscaba más y más palabras para justificar su gran amor a Candy. Pero Candy buscaba mil y una excusas para darle a Anthony. La noche estaba demasiado tranquila. Los grillos cantaban a todo su esplendor. Mientras los búhos miraban su entorno lleno de luciérnagas. Que iluminaban pequeños caminos. Y en su trayectoria, bellas amapolas, olorosas y frondosas. Las monjas bailaban al compás de la medianoche. El planeta seguía girando. Las estrellas brillaban y las garzas volaban al sur. Las monjas custodiaban todo el colegio. Y así, todos fluían en la apacible noche. Cada elemento vivo realizaba su función. ¿Y quiénes tenían que dormir? Nuestros queridos Anthony y Candy. No dejaban de pensar e incluso soñar. Llenos de represalias sus corazones dolidos y la interminable preocupación. No los dejaba dormir en toda la noche.